Y bueno, mientras todo se incendia, los radicales tomaron el toro por las astas. Organizaron una interna partidaria en pergamino. Bien, bien por la UCR. Siempre en el centro de los acontecimientos, en el lugar justo, con la palabra exacta. Argentina estaba con el corazón en la boca pensando en Moró, en Néstor Arani, en Alfonsín y en Pose. Los radicales se parecen mucho a una iglesia vacía, no tienen cura. Y ahora que ya logramos pelearnos con todos, ha llegado el momento de empezar este programa. Se llama Periodismo para Todos. Y todas.